Hola a todos, aquí TheHeroin, estamos en GrapeJord Keeper Y bueno, vamos a seguir Vale, ya he gastado dos puntos me cago Siempre le doy el espacio en vez de la E Es que es más lógico darle al espacio para hacer cosas que darle a la E Te sientes renovado, claro, te acabas de acostar Pero bueno, vale, estamos haciendo leña Vamos a hacer la leña esta Ya que nos da puntitos y tal Y tenemos que mejorar cositas, investigar también Ok No hace falta hierro también No estaría mal tener Aquí han crecido las zanahorias, que rápido crecen estas mierdas Mira, acaban de hacer puff No sé qué hacer con mi vida Creo que tenía un cadáver en la morgue, yo no recuerdo mal Así que vamos ahí a mirarlo Vamos a meter esto aquí Vamos a meterle esto aquí Esto... Vamos a estudiarlo Pero vamos a dejarlo ahí también Esto no lo tenemos estudiado tampoco Podemos hacer tantas cosas en realidad Es que... Es absurdo Tengo tantas opciones Que ni me acuerdo lo que había hecho el día anterior A ver ¿Veis? Se decía yo que estaba aquí haciendo algo ¿Qué cojones es esto que ha salido aquí? Ay, porque se está descomponiendo Jeje, que rico Estoy dejando hecho un pincel Madre mía El peor... La peor autosia de la historia Aquí te quedas Vamos a construir la sepultura Bueno, ahora cojo eso Voy a investigar la... La cosa esta Necesito tres, en serio También tres Joder, necesito tres para todo, en serio Tengo dos Cinco Tres Mira, la grasa Con ponerse de objeto se convierte en líquido Toma, punta, coi Ahora puedo usar la grasa Solución ralentizadora Esto que coño hace No lo sé Ah, es estupendo Bueno No lo sé No lo sé ¿Ve Bueno, está bien saber que estamos haciendo cositas aquí. Ahí te voy a dejar el cuero metido. Ahí está. Se cansa, es que tiene más vago. Madre, que lo parió. Vale, me he venido aquí y no tengo cogido el... Bueno, hola, señora Encantías. Necesito el collar. A mí no me empuja, ¿eh? No tengo dinero para comprarle. Joder. Vamos a coger el atajo. Que fallo más tonto, cojones. Vale. Esto lo tenía abierto, no sé. Tarda un huevo en recargarse. Creo que he tardado menos yendo por aquí. Sí. Claro. Estoy desplazando. Sí. No, no, no. Vale. No puedo entrar aquí. ¿A qué le puedo comprar yo semillas de gupa? Creo que este de aquí puede tener. Es que quiero hacer lo del vino para dárselo a la calavera y al poeta. Que voy necesitando cosas de esas ya. Poli. Semilla de repollo. Semilla de trigo. Pues no vendan lo que yo quiero. Bueno, esta sí voy a comprar. Vaya, ha venido borrico. Espérate, espérate. Necesitaba también... 12 repollos y 12 remolachas. Joder. Bueno, al menos me he podido comprar la semilla esta. Tengo que arreglar el molino también. Joder, es que son muchas cosas. ¿Esto qué es? Otra tumba. Mira, si puedo te sumo un día de estos. Y necesito cinco piezas complejas, un tablón y la hoja con cálculo. ¿Esto cómo coño lo saco? ¿Qué te compro? Solo vende harina. ¿Cómo coño vendes harina si no tienes molino? Sería un tablón y la hoja concierto del árbol. ¡Apá! ¡Tú, ¿qué te compro? ¡Tú, coño! ¡Tú, coño! ¡Tú, coño! Vámonos a dormir Que no puedo plantar nada Vámonos a dormir Vámonos a dormir Mierda, no tengo suficiente Yo juraría que me voy a comprar suficiente Pero se ve que no ¿Qué pasa si dejo que llega a cero esto? El porcentaje Esto si consigo Lo podría despejar ¿Qué pasa si dejo? Ahí está Todavía me queda despejar esto Ah, bueno, necesito cuñas Tampoco No debería ser difícil Joder, ya se ha cansado, tío Vale Listo Ahora vamos por aquí Para no dar toda la vuelta Hola, Sierpe Qué bueno que viniste Ya está todo despejado Es que no tengo la fe necesaria Se me convertirá en zombie Estaría gracioso Bueno, vamos a dormir otra vez Este tío se cansa con nada Vamos a comprar las semillas Que nos faltan Claro, es que uno piensa Vale, con una semilla Pues puedes plantar una de estas Hay una mierda para ti Tienes que coger cuatro semillas Es como en... ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Vale Vale ¡Gracias! Vale, vamos a ver que podemos estudiar de tecnología. Olla de destilación. Un carnicero amable me vendría bien para no cometer tantos errores. En la anatomía también. Un carnicero amable. No lo tengo claro. Esto para hacer los bancos. Es que también tengo que mejorar la iglesia, tío. Es que son muchas cosas. Bueno, esto lo puedo comprar porque no necesita puntos de estos raros, pero... Voy a coger el carnicero. Me parece. Voy a coger el almacén de alquimia. Este lo cojo también para mejorar la arma. Ahora mismo no puedo subir nada más, así que me sea muy útil. Bueno, esto sí me viene bien, los colores de vidrio y eso, para la alquimia. Así que esto lo voy a pillar. De aquí no puedo pillar nada. Y de aquí tampoco. Vale. Vale. Es que no sé qué pasa si se queda descompuesto. Quiero comprobarlo, a ver. Voy a dejarlo ahí, un tiempecillo. Lo que sí me vendría bien es poner más camas o algo aquí, ¿no? A ver qué puedo fabricar. Un camastro necesito seis cortezas. Pues vamos allá. Voy a hacer $!!! Y a mi modo hay que ir por madera. Yo me quedo tirado por la rapa Vale, lo vamos a dejar ahí Que se pudra, ahí bien pudrido Podridito, podredumbre este llamaré Putri, el colega Putri Vamos a sacar el papelillo Necesito lo de los cristales para hacer esto Mesa de estudio la tengo ya La batidora la tengo La mesa de alquimia también No, no la tengo Y la mesa de trabajo Esta tampoco la tengo El estante tampoco lo tengo Que en principio no me vale para nada Pero ahí está Es que no entiendo Necesitar fe para hacer estas mierdas No tiene puto sentido Pero vale Ok, ya está vale bueno vamos a dejar por aquí en el siguiente episodio vamos a ver cómo podemos avanzar y tal me gustaría ver qué pasa con el cadáver que tengo en la morgue a ver qué es lo que le pasa al cuerpo si lo deja que que se le ponga todo verde así que nada like compartir el vídeo si os ha gustado y suscribirse y no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós